Que no hay cariño, que no hay garras con él No hay cariño, que no hay cariño, que no hay cariño No ando buscando con grandes agencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo regozco, que tuve la culpa de perder tus amores Quiero también escuchar de tu lado, que si no hay cariño, que no hay garras con él Quiero que te guste, que no hay cariño, que no hay cariño Que no hay cariño, que no hay cariño ¡Ahhh! ¡Mables pasajeros! ¡Algan un favor de desprezar la molestia, amables pasajeros! ¡Ay, con lo que vamos a recuperar! ¡Muchas gracias a todos los inscribiros de aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahí están las molestias, jóvenes! ¡Ay, con lo que vamos a recuperar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los ayude a todos! ¡Yo los diga! ¡Yo los ayude! ¡Yo te tengo dinero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, con lo que vamos a recuperar! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!